La campeona del mundo, Jennifer Hermoso, regresó a Pachuca para el partido entre las Tuzas Femenil y el equipo de los Pumas de la Universidad. Por cierto, hay que mencionar que la campeona del mundo volvió a la bella Irosa justo el día en el que Luis Rubiales, el hombre que le dio el beso no consensuado, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, al ser campeonas del mundo, ha dimitido. Así que Jennifer Hermoso está de vuelta en la Liga MX Femenil y buscará catapultar a las Tuzas del Pachuca a los lugares de honor del fútbol mexicano. Está iniciando su camino en su segundo año, Jennifer Hermoso, en el Balompié Nacional, donde ya marcó un total de 19 goles en 24 partidos, sin contar la presentación ante el equipo de Pumas Femenil. Así que Jennifer Hermoso, la campeona del mundo, ya está en México, ya está con las Tuzas del Pachuca. Recuerde suscribirse a nuestro canal.